De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino La humildad, somos humildes, reconocemos nuestros errores Y no estamos pensando en lo malo que hacen los otros Como el fariseo, sino que reconociendo lo que yo hago mal Reconociéndome yo pecador Para que yo pueda cambiar Para que yo pueda ser mejor Y así ayudar al otro Que yo lo considero tan malo No, hermanito querido Humildad, no soberbio, no juzgar No quiero que me juzguen a mí Porque cuántas veces me juzgan equivocadamente Por lo tanto yo tampoco voy a juzgar al otro Y la luz que me da para yo poder actuar así Es esta palabra del Señor Es el Señor el que me enseña cómo vivir Él vino, Él dio la vida por ti, por mí Para que viviéramos en paz Para que viviéramos en el amor, en la justicia Y nosotros muchas veces no lo hacemos Y Él dio la vida por eso Y si no actuamos así Es sencillamente porque Porque Él murió en vano Pero nosotros decimos No Señor, vamos Ayúdame Ayúdame que esta palabra Realmente que tú me dejaste Y tú me dijiste Yo soy el camino de la vida No andes por otro lado No vayas que las cartas, que el tarot, que el avidente Ese Satanás que está metido ahí Para alejarte de mí Nos dice el Señor Aquí está mi palabra Aquí encuentras todo Vamos, no tengas miedo Sí, muchas veces lo dice el Señor Así que veamos Qué nos dice el Señor Cómo nos sigue guiando Cómo nos sigue mostrando Con tanto amor Porque podría haber venido y haber dicho Mire ya Aquí estoy Yo vengo Les aviso De que mi padre Ha abierto de nuevo su reino Que ustedes perdieron Porque pecaron Fueron orgullosos Soberbios Pero Así que ahora les vengo a avisar eso Y se va ¿Ya? No Él dice Aquí estoy Yo vengo Para mostrarles el camino Para ayudarlos Para acompañarlos Para protegerlos Por favor Síganme Acompáñenme Yo no te puedo obligar No te puedo tirar De las mechas para él Porque yo te respeto Bien Vamos a ver Qué nos dice el día Entonces nuestro amado Señor Y en Lucas 18 15 El subtítulo Jesús Jesús Y los niños Me trajeron también unos niños pequeños Para que los tocaran Los discípulos al verlo Les reprendían Pero Jesús Llamó hacia sí a los niños Y dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no lo impidan Porque de los que son como ellos Es el reino de Dios Les aseguro Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entrará en él Palabras Luz Enseñanza El que no es como un niño No va a entrar en el reino de Dios ¿Qué significa? Que el niño ¿Cómo es? Es confiado Es un niño Feliz Obediente Con su padre Bueno Eran ustedes ¿De qué niño me está hablando? Bueno En el tiempo mío Estos niños eran de 10 12 años En este minuto No sé si serán A los 3 o 4 años Que son confiados En sus padres Y obedientes En sus padres Pero el niño El niño confiado Hay tantos ejemplos ¿No es cierto? De la confianza Del niño Del piloto Que el avión Se está cayendo Que el avión Ella va a punto A explotar Y están todos desesperados Y hay un niño feliz Echado para atrás Y a usted ¿Qué le pasa? Mi hijito Venga No Pero no Mi papá es el piloto Mi papá va a salvar el avión Punto Esa confianza Eso es lo que tenemos Que nosotros también Dios es mi padre Es mi piloto El que me lleva Yo tengo que tener Esa confianza plena En él Pase lo que pase Muchas veces No lo entendemos Muchas veces No sabemos las cosas Y creemos Que lo que está pasando Es lo más malo Que cómo Dios Puede hacer esto Él no lo manda Somos nosotros Los humanos Que con nuestras actitudes Con nuestra violencia Con nuestro orgullo Con nuestra soberbia Hemos llegado a tener El mundo como está Y le echamos la culpa a Dios No Dios está permitiendo Que no haya más Está permitiendo Ayudarnos Darnos tiempo Para que recapacitemos Así que Hermana Hermano Querido Hoy día Digámosle Señor Aquí está este hijo Tuyo Bendíselo Ayúdalo A seguir siempre Confiando en ti Ayúdame Ayúdame Como buen padre Abraza a este hijo Que no quiere perder Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que él me pide Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Si hiciera lo que él me pide Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Si hiciera lo que él me pide Y podré llamarle Señor mi Señor Mi casa Mi casa No quiero construir Mi casa Mi casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video